Para los pibes chiquitos habría que enseñarles a tocar un instrumento. Toma, mordé esto. ¿Qué sentís? Nada. ¿Estás seguro? No, nada. Dale, no seas cagón. Dale. Bueno, dale, ahí va. No grites, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, vení, vení, aguanta, aguanta. No grites, que se pudre todo. Vení, vení, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta. Escúchame, escúchame, ¿me escuchás? Ahora vas a seguir vos solo. Acordate de lo que te dije. No lo mires. A veces la muerte puede ser un negocio muy lucrativo. ¿Qué pasó, flaco? No sé, apareció por ahí, no lo vi. Juro que no lo vi. ¿Cómo fue? Nunca me pasó una cosa así. ¿Qué hiciste, pelotudo? Caracho. Se apareció de acá. Señor, está bien. Juro que no lo vi. ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete.